Hola que tal amigos, el día de hoy tenemos un problema con una bombita de agua nos la trajeron porque no giraba, solamente zumbaba y habían desconectado el capacitor y ahorita vamos a conectar el capacitor, el problema es que la bomba estaba amarrada no giraba el impulsor de la bomba y lo que hicimos fue destaparla le quitamos los tornillos de la bombita, sacamos la tapa y enjuagamos y giró sin ningún problema ahora vamos a buscar como debe ir conectado este capacitor y vamos a tomar la lectura de los tres cables que trae la bombita trae uno amarillo, uno rojo y uno negro y vamos a hacer el diagrama eléctrico para saber donde vamos a colocar el capacitor lo primero que tenemos que hacer es poner tres puntos ok, ya dibujamos tres puntos ahora vamos a tomar la lectura entre cada terminal de estos tres cables vamos a empezar con el negro que generalmente este es el común el negro y el rojo, a ver que valor nos da en el multímetro ok, ahí nos da una lectura de 15.5 ohms vamos a registrar ese valor entre el negro y el rojo ok, ahora vamos a tomar la lectura del negro con el amarillo doblamos las puntitas así, así, para poder tomar la lectura 15 entre el negro y el amarillo esto vamos a poner aquí el amarillo nos da un valor de 15 no, vamos a tomar otra vez el negro con el rojo porque algo está mal ahí nos da 6.5 nos da 5.2 5.2 Y lo escribimos Este es el negro Este es el rojo Uno nos da 15 Y otro nos da 5.2 ohms Ok Ahora vamos a tomar la lectura De Eso significa que aquí hay una bobina Esta es la más La de mayor omeaje Esta es más corta Y aquí nos debe dar la suma de estas dos A ver ponlo Rojo con el amarillo Ok Y tenemos 22.5 Entonces aquí tenemos 22.5 ohms Listo Entonces Aquí ya tenemos cual es la bobina Este es el común Este es el común Aquí debemos de traer una línea directa Y Aquí tenemos La bobina de trabajo Esta va a ser la bobina de trabajo Aquí vamos a traer Otra línea Que puede ser el neutro O cualquiera de los dos No hay problema Y aquí va El capacitor Vamos a borrar esto 22.5 ohms 22.5 ohms Nos da Si se dan cuenta No da la suma de los dos De las dos resistencias Sí Entonces el capacitor Va a ir colocado aquí Así ¿Lo ven? Así es como vamos a A conectar ahorita La La bombita Lo que vamos a hacer Es que vamos a traer Este es el cable de alimentación De la De la bombita Aquí viene el cable de alimentación Café Vamos a poner El cable café Lo vas a conectar Con el común Que es el negro Negro Empálmanlo por favor Y una vez pone su Este Su estuchito allí Para que ya quede empalmado Ok Ahí tenemos ya El común Del Del embobinado Del motor De la bomba Con el café Del cable de alimentación Ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a conectar Este cable Que también es el cable De alimentación Que puede ser Fase de un altro Este puede ser Fase de un altro No hay problema Como es corriente alterna No No hay Este Ok Entonces este cable Lo vas a conectar Con El rojo Y una punta Y una punta Del capacitor Así es Pones ahí el cable El rojo Aquí está Este es el cable De alimentación Allí viene el cable De alimentación Que en este caso Es el color azul Este es el azul Y este es el color café Lo traes Y lo vas a empalmar Con el color rojo Ahí está empalmado Con el color rojo Y también ¿Qué otro pusiste? Ah Y pones también Aquí está el capacitor Este capacitor Este capacitor Trae un cablecito Que en este caso Es color blanco Entonces aquí está El blanco El rojo Y el azul Cualquiera Puede ser Corriente alterna Si Puede ser Cualquiera de los dos cables Del capacitor No hay problema Si Entonces Repito Ponemos el blanco El azul Y el rojo Aquí está El blanco El azul Y el rojo De la bobina Aquí están los tres Ok Ya De una vez Ahí Y ahora Lo que sigue Es el cable blanco Que es el El cable del otro El cable del capacitor Lo vamos a poner Con el amarillo Que es el que nos queda ¿Y ese amarillo es? Ese amarillo Corresponde A la bobina De arranque De la Del motor eléctrico ¿Si? ¿Si? El capacitor Siempre lo vas a poner En serie Con la bobina De arranque De la Del motor eléctrico Que es el de mayor capacidad No, aquí estaban Completas las tres Se nos extravió El otro capuchoncito Para aislar Las terminales De la bomba Pero bueno Le vamos a poner Una cinta aislante No hay ningún problema Entonces Esta bombita No se haya metido Esta bombita Está nuevecita El problema Principal De la bomba No era el capacitor Sino que Se atascó En el área Del impulsor Y por eso No giraba Solamente Vibraba la bombita Pues esa es La información Que quería compartir Con ustedes Espero que les haya sido De utilidad Claro La única diferencia Aquí está Ahí está Y lo levantaron Bueno pues quítase Y ponselo de nuevo Ya está armada La bombita Ahora le vamos a pegar Un lleguecito Vamos a conectarlo Conectale por favor Listo Ahí está Deja otro Ya está Ahora la vamos a probar A ver como jala Se puede purgar por aquí Pero le entra menos agua Que hacerlo de este lado Ya está la mañana De nueva cuenta Subele la pastillita Y Mira nada más Ahí va el agua Ahí va el agua Y ya quedó Y ya está la mañana Y ya está la mañana ¡Gracias!